... Atienden su propio negocio, esta tienda de regalos y decoración. Para ellos es el paso previo a la inserción laboral. Todos son productos que se realizan en una asociación promotora laboral y asistencial de la provincia de Sevilla. Aquí su lucro es el crecimiento personal y la mejora de la vida de las personas con discapacidad intelectual. Por eso utilizan una terminal de ventas única y adaptada a sus necesidades. Si quiere cosas de carpintería, se le da al botón de carpintería que tenemos aquí. Y si es de confección y reciclaje, está justo al lado. Cada dibujo representa un artículo y lo demás se hace de forma casi automática. La otra caja registradora tenía muchos números, no tenía imágenes y este terminal le está facilitando eso a ellos, que las personas que no tienen lectoescritura y que quieren estar en la tienda y que quieren aprender, pues pueden atender al público igual que otras personas que se tienen adquirida la lectoescritura. El dinero que aquí nos deja, por así decirlo, esto es un donativo muy pequeño. Nosotros la asociación no vive de lo que aquí se pueda vender, porque se vende muy poquito y además los precios son muy asequibles. En esta asociación trabajan en distintos módulos de aprendizaje, manejo del euro, de habilidades comunicativas y sociales para trabajar en comercios y a reutilizar con ingenio casi de todo. José Antonio fabrica estas carteras con bolsas y envases. Ha supuesto mucho. Y luego el desarrollo de nuevas habilidades de comunicación con las personas que allí entran, de habilidades sociales, de manejo del euro, respecto a su inserción laboral, las posibilidades que le está dando, la plástica que supone para ellos el estar allí. Ellos sobre todo lo hacen con la ilusión de que después va a ir a la tienda y que después se va a vender. Y eso para ellos es lo más. Aquí la tecnología deja paso a las técnicas tradicionales, concentración y esfuerzo para elaborar desde percheros a cofres de madera como estos. Porque toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, donde la tecnología, una vez más, puede servir de ayuda.